Música Bueno chavales hemos llegado al final del juego Este es el final de... Con Claire Y nada, vamos a ver que... Que no te para este... Este tramo final Pues nada, espero que os guste La secuencia de autodestrucción Comenzará tras completarse... Atención Defectada extracción Autorizada de virus de... Atención Secuencia de autodestrucción y... Use el ascensor central Para evacuar inmediatamente Al andén inferior Atención Secuencia de autodestrucción y... Salgamos de aquí ya Use el ascensor central para evacuar inmediatamente Al andén inferior Atención Secuencia de autodestrucción y... Use el ascensor central para evacuar inmediatamente Al andén inferior Entonces... Te doy una... ¿Claire? ¿Claire? Mira... Gracias por ser tan buena conmigo Por ayudarme Me alegra haberte conocido Yo también me alegro Shirley Pero no me des las gracias hasta que Te salgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Probemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vale, ha hecho algo, bien, funciona, ¿qué? Leon, ¿también estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo, oye, tienes que salir, ¡ya! Lo sé, encontré una salida, creo que podemos lograrlo, ¿dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? Leon, no te escucho bien, olvídate de mí, solo sal de ahí, ¡Leon, Leon! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, no se puede! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives Bien Porque yo... Necesito una ducha Sí ¿Sí? ¡Tan mal! Lo sé ¡Claire! ¡Leon! ¡Me alegro de verte! Te dije que lo conseguiríamos ¿no? Lo hiciste Y ella Esta... Esta es Sherry Hola Dios ¿Qué fue eso? No sé Quédate con Sherry, voy a comprobarlo Gracias por ver el video 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 ¡Dame la mano! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Tendremos un perrito ¡Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video